5. Histerectomía. Anabel Pantoja se ve obligada a tomar la decisión más difícil de su vida. Anabel Pantoja se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Si bien intenta disfrutar de su tiempo libre, lo cierto es que un drama familiar vuelve a seguir sus pasos. 6. La que fuera colaboradora de, Sálvame, decidió alejarse del mundo mediático para concentrarse en su vida profesional pero el pasado la invadió por completo los últimos días. 7. Anabel Pantoja volvió a ser protagonista de los titulares. El adiós a su padre, Bernardo Pantoja no solo le provocó una de las tristezas más grandes sino que le dejó serios problemas legales que tendrá que enfrentar. El equipo de, vamos a ver, reaccionó al respecto y tenía información contundente sobre el tema. Luis Vicente Rico, presunto hijo de Bernardo, ya inició la demanda por paternidad en la cual requerirá la colaboración de Anabel Pantoja. Según el mediático, Anabel Pantoja se negó a llevar adelante el proceso de forma amistosa pero ante su silencio, optó por poner la cuestión en manos de la justicia. Luis Vicente Rico asegura que las pruebas a su favor son prometedoras por lo que el juzgado podría obligar a la comunicadora a someterse a una prueba de ADN. ¿Podría obligar a la comunicadora a someterse a una prueba de ADN? Tras poner en el foco de la polémica a Anabel Pantoja, Luis Vicente Rico comentó cómo se enteró que era hijo de Bernardo. Un día, comiendo con Bernardo, mientras él se fue al lavabo yo cogí su servilleta y su vaso. Lo llevé a un laboratorio y confirmaron que era mi padre biológico. Un día, comiendo con Bernardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.